Durante cuatro semanas, durante cuatro domínicas preparamos nuestro corazón para que el niño Jesús nazca en nuestros corazones. Además de nacer en el pesebre, en el pesebre de las iglesias, en el pesebre de nuestras casas, en el pesebre de los centros comerciales o de los lugares públicos, Jesús tiene que nacer en el corazón de cada uno de nosotros. La iglesia está de fiesta y hoy es esa noche santísima como la proclama la liturgia de la iglesia, en la que resplandece la claridad de Cristo, luz verdadera. La Navidad no termina hoy 25 de diciembre, se prolonga por los días siguientes. Ojalá tengamos la capacidad de contemplación para que contemplemos como María, como José, como los pastores, como los reyes magos, esta escena tan tierna y tan hermosa.